Muchas cosas están pasando en nuestra región y Canaltro.com está cambiando para contártelas. Mucho más actual, con más información y un nuevo diseño. Descubre todo lo que buscas a menos de dos clics de distancia. Contenidos creados especialmente para informar sobre grandes eventos de la región y con una mayor interactividad en nuestras redes sociales. Algo está pasando en Canaltro.com y no te lo puedes perder.